Bueno, me da muchísimo gusto darle la bienvenida por primera vez a Marilena Morera, presidenta de Causa en Común. Marilena, bienvenida a DPC, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Me han hecho muchas gracias por invitarme. No, al contrario, qué bueno que estás aquí. Oye, te invitamos, Marilena, porque hay muchos temas. Sí, hay muchos temas. Ya viste cómo arrancamos el DPC. Te quiero preguntar por cuestión de coyuntura, ¿cómo ves lo del dueño de Altos Hornos y cómo ves lo del exdirector de Pemex? El primero ya detenido, decía yo, se confirmó por la agencia EFE que no aceptó la extradición, se queda en una cárcel española y a Emilio Lozoya lo andamos buscando, andamos tras de él. ¿Qué opinas de esto, Marilena? ¿Va en serio? Bueno, mira, yo creo que ya era algo anunciado desde hace varias semanas, cuando el licenciado Hertz Manero dice yo no los voy a detener ahorita, va a ser una investigación de macrocriminalidad, no sé si ya la tendrán y qué tan bien sustentada esté, porque recordemos que los abogados aquí en México siempre le encuentran los huecos a la ley. Al expediente. Exactamente. A la ley. Entonces, a ver si de veras detienen a Lozoya y después los sueltan, como fue el caso del vestido del gordillo. Tres añitos que lo dejen ahí. Y además le piden una disculpa, le regresan sus bienes. Pues ojalá y eso no pase, porque se supone que lo van a hacer distinto. Exactamente. ¿Quién es Marilena Morera? Ella es Marilena Morera en 30 segundos. Soy Marilena Morera, activista ciudadana desde hace ya casi 20 años. Actualmente soy presidenta de Causa en Común, una organización de la sociedad civil donde impulsamos la defensa de libertades y derechos. Realizamos estudios sobre nuestras instituciones de seguridad y justicia y hacemos propuestas para atender de mejor manera a las víctimas de nuestras violencias. Nuestra causa en común es trabajar con la construcción de un gobierno transparente y responsable que atienda a las necesidades de las y los mexicanos. Esperando que eso no ocurra, mi querida Marilena Morera, y que estos detenidos, pues finalmente si se les comprueba, si con evidencia se les comprueba y se les arma un expediente robusto, decía yo al arranque del programa, pues va a ser un precedente. En realidad sí va a ser un antes y después y sí llevará el sello de la 4T. Pues sí, mira, ojalá así sea, porque el presidente, pues una de sus principales ofertas de campaña fue precisamente terminar con la corrupción. Y me parece que es uno de los temas que más lastima a México, porque la corrupción está relacionada con la impunidad, con las violencias que tenemos, con la falta de desarrollo en muchas de las comunidades del país. Entonces nosotros esperamos que así sea, que la investigación sea jurídicamente robusta, porque además recordemos que esta investigación la inicia. mexicanos contra la corrupción. Sí, eso es muy importante. La puso en la mesa el periódico Reforma, y varios periodistas que hoy son denostados por la 4T. Entonces también recordemos que el trabajo del periodismo es muy importante para hacer públicos todos estos desvíos de dinero y que ojalá se sigan haciendo también a lo largo de este sexenio y que no perdamos de vista que la gran mayoría de los mexicanos queremos un mejor país. Sí, y eso en buena medida se da con la libertad de prensa y con la libertad de expresión. Si no hubiera libertad de prensa, pues no hubiéramos conocido todos estos casos. Sí, claro que sí. Si no tuviéramos prensa hoy, y hablamos de la prensa que hace estas investigaciones, por supuesto, la chamba que se hace todos los días en medios de comunicación y particularmente de los colegas en regiones donde la violencia está, pero bueno, de infierno. Y vamos justamente a una de estas zonas. Quiero saber tu opinión. En los últimos días hemos estado viendo un video que ocurrió el fin de semana y que de verdad nos tiene, pues yo creo que a todos un poco apabullados, un poco enojados, un poco decepcionados. Es una escena de humillación al ejército mexicano. Esto pasó en La Huacana el fin de semana. Vamos a verlo, por favor. Son militares que fueron detenidos por pobladores. Fueron golpeados, Marilena, fueron vejados porque habían desarmado a un grupo de pobladores en esta comunidad, les habían quitado armas. Después de que les quitan las armas, llegan mujeres, niños, ancianos, hombres a detener el convoy militar. Retienen a 11 militares. Les dicen, queremos las armas de vuelta. Y estamos hablando de armas, pues no de pistolitas. Entre las armas había una Barrett de 50, capaz de penetrar cualquier blindaje, de derribar a cualquier helicóptero. Los queremos, negocian. Vamos, esta es parte de la negociación. Si te parece, lo escuchamos, Marilena. Quiero todas las armas. Quiero que me las mandes en un carro particular a La Huacana, por favor. Tú mándalas al nombre del pueblo y tú sabes cuáles son las armas. No te voy a decir cuál y cuál y cuál. Aquí están todos tus muchachos y no se van a ir hasta que me lleguen las armas. No se van a ir hasta que me entreguen las armas. Mira, yo creo que es humillante no solo para los militares, es humillante para todos los mexicanos. Porque no estamos hablando que el pueblo quería de regreso sus armas. Los criminales querían de regreso sus armas. Me parece que hay que empezar a ponerle nombre a las cosas. Porque no creo que el pueblo tenga una barra para ir a matar patos al lago. Entonces, Michoacán tiene una situación particularmente grave que debemos recordar que no es de ahora. Lleva muchos años. Cuando Lázaro Cárdenas Batel era gobernador y el presidente... A ver, recuérdame, ¿en dónde está ahorita...? Ahorita está en presidencia de la República. Es el jefe de la oficina del presidente. Entonces, él va con el licenciado Calderón, que todavía no era presidente, le explica, ya era presidente electo, le explica la situación. Y el presidente Calderón decide entrar a Michoacán en 2006. Entra 2007, 2008. Con la operación limpieza que arranca ya en Michoacán. Exactamente, con la operación limpieza, que fue una operación de seguridad muy importante y me parece exitosa. Y entonces, el problema fue que después de que entra una operación con federales, tendría que haber una recomposición de todo el tejido social. Tenía que haber... Que no la hubo. Exactamente. Tenía que haber entrado fuertísimo la Secretaría de Desarrollo Social. Y luego tuvimos a Marisela, ¿te acuerdas? Marisela Morales, con los alcaldes, el michoacanazo, acusando a los alcaldes. Acusó a los alcaldes, que al parecer sí tenían que ver, pero después lo mandó con un juez de Michoacán. Y el juez de Michoacán les dijo, no, váyanse para afuera. Entonces, un desastre, ¿no? Entonces, fue una buena intervención en seguridad, muy mala en justicia con Marisela Morales, muy mala en desarrollo social, porque no reconstruyeron esta base. Y luego viene Enrique Peña Nieto, se vuelve a poner grave la situación, entra con un segundo intento, manda al virrey Alfredo Castillo para que apague el problema. Y de hecho, lo apaga ya para 2015. Trabaja con las autodefensas. Trabaja con las autodefensas, pero el problema es que varios de estos autodefensas, que yo no sabía en ese momento, pero ahora sí hay investigaciones al respecto, eran criminales. Entonces, le quita la fuerza a la familia Michoacana, pero deja los autodefensas armados, que hoy son los Viagras, que son los que se están peleando con el cártel Jalisco Nueva Generación, que también son parte de ellos michoacanos. Entonces, hay un problema social y de violencia muy grave en el Estado, que esperamos que con la experiencia que tiene el licenciado Lázaro Cárdenas, con la experiencia de los dos gobiernos anteriores, ahora sí puedan hacer las cosas bien. Lo que vimos con el ejército es humillante. ¿No había de otra, Marielena? Te pregunto por qué esta cuestión ha estado en el ambiente. ¿Había de otra? Hay una tarjeta informativa que dimos a conocer aquí en Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Ciro la comentó en la noche y decía, nosotros teníamos los elementos para llegar a rescatar a nuestros hombres. Decidimos regresarles las armas. ¿No había de otra? ¿Fue una buena decisión? A ver, mira, yo creo que había de otra si hubiera planeado diferente, ¿no? Si se hubiera usado la inteligencia de la Policía Federal, hoy medio desaparecida, ¿no? Pero si hubieran usado esta inteligencia y hubieran hecho el operativo distinto, me parece que lo que había de otra era antes de que los delincuentes pusieran enfrente a niños y a mujeres, ¿no? Porque me parece que ya una vez que tienes niños y mujeres, pues entonces ahorita estaríamos hablando de una masacre y diciendo que el ejército tenía la culpa, ¿no? Entonces yo creo que sí había de otra, pero que se tienen que hacer los operativos distintos, pensados más en inteligencia que en presencia del ejército. ¿Tienes fe en la Guardia Nacional entonces después de esto? Lo hemos platicado en otras ocasiones. ¿Tiene la Guardia Nacional lo mejor de una policía civil y lo mejor del respetable ejército mexicano para enfrentar estos casos? Mira, hasta ahorita no, hasta ahorita no, porque tiene un problema de origen que no han solucionado y que parece ser que no está en el radar. Y es que los policías y los militares no son intercambiables, yo no sé por qué creemos eso, ¿no? El chip que tienen unos y que tienen otros es completamente diferente. No han hecho un ejercicio de integración para estos dos grupos. Yo te puedo mostrar audios y videos de cómo están maltratando a los policías federales en estos cursos de siete semanas. Y cómo están maltratando también a los guardias presidenciales, ¿no? Porque hay miembros del ejército... Comparte sus videos. Te voy a compartir los audios. Los audios. Y no quiero, si quieres los transcribes, yo no quiero exponer a nadie. Ok. ¿Qué se escucha en esos audios? Lo que se escucha en esos audios es como, primero, los federales, los policías federales, que son quienes saben de policía de proximidad, de inteligencia social, son los que están dando el 90% de los cursos que se tienen que dar para formar a la Guardia Nacional. Pero son denostados desde la presidencia de la República diciendo que son unos corruptos y son denostados en la misma ley donde no pueden ser mandos porque para ser mando hicieron un traje a la medida y tienes que tener de 20 a 30 años de experiencia, lo cual los policías militares, los policías federales no lo cumplen. Entonces hay un problema de origen que tenemos que hacer que se sumen para que puedan trabajar juntos. Nosotros, como tú sabes, no queríamos que los militares estuvieran afuera, pero hoy ya por ley están y lo que necesitamos como sociedad civil también es apoyar a la Guardia Nacional, ver cómo se conforma para ver qué posibilidades tiene de éxito. Hoy no tenemos una Guardia Nacional, hoy lo que seguimos teniendo es al Ejército y a los policías. Todavía la Guardia en realidad no está formada, simplemente le están cambiando de nombre. Y lo que sí tenemos son imágenes de Zamora, ahí en Michoacán, muy graves, muy graves, vamos a verlas. También se volvieron importantes desde principios de semana cuando vemos a camionetas de lujo que están rotuladas con las... Como cártel de Jalisco Nueva Generación. Es increíble, ¿no? Entonces también te preguntas, ¿qué está haciendo el gobierno de Silvano? O sea, ¿o no hay gobierno? Tiene, bueno, muy buenas preguntas. ¿Qué está haciendo el gobierno de Silvano Aureoles ahí en Michoacán? ¿Y qué está pasando con el Estado mexicano, con las instituciones en esta región, en Zamora, Michoacán? Exacto, porque además los grupos delincuenciales son criminales, pero no son estúpidos, ¿no? Entonces, cuando hay un... Y están más organizados en muchos casos. Un reacomodo de las fuerzas, ¿no? Como es en un cambio de gobierno, pues aprovechan muy bien estas situaciones. Que, por cierto, tiene mucho que ver lo que reportábamos hoy en la mañana en Tepepango, allá en Hidalgo. Si podemos ver las imágenes, las presentamos en el primer resumen hace unos instantes. Que había tensión entre vecinos y militares. Esto recuerda, por supuesto, Tlahuelilpa, ¿no? Así es. Ver a estos miembros de la Policía Federal y del Ejército diciéndoles, oigan, es una toma clandestina, tengan cuidado, puede explotar, hay vehículos de huachicoleros, hay estas tomas. Y frente a ellas, pues, la gente molesta frente al Ejército. Porque además creen que es de su propiedad el petróleo que se roban, ¿no? La gasolina que se roban. Entonces, más que todo, yo sí estoy de acuerdo con el presidente en que tenemos un problema social. Muy bien. Quizás no estoy de acuerdo en que abrazos no balazos, porque abrazos con quién, ¿no? Y me parece que el crimen, los criminales le han generado muchísimo dolor a la sociedad mexicana y lo que necesitamos es no tener impunidad. Muy bien. María Elena, te agradezco mucho estos comentarios. Te pido, por favor, que te quedes. Voy a ir a un resumen de noticias y vamos a regresar a cambiar de tono después de hablar de estas cosas serias. Vamos a elegir al empleado del mes. Tú aquí tienes ya a un empleado del mes. Yo no he visto esa carta. Así espero. Y voy a intentar adivinar quién es el empleado del mes. Bueno, vamos a estrenar sección hoy en DPC. Se llama El Empleado del Mes. Y con nuestro invitado o invitada en este caso, voy a hacer la dinámica para escogerlo. María Elena Morera, en este caso te toca a ti, presidenta de Caos en Común. Yo te voy a hacer preguntas. Tú solo vas a responder sí o no. No me puedes decir más. Solo sí o no. Así que te pido que tu personaje lo enseñes a la cámara. Yo voy a agacharme. Nada más avísame, por favor, cuando ya lo hayas enseñado. ¿Ya? ¿Ya me puedo levantar? Espérate. A ver. ¿Ya está el personaje? Bueno. Ya está el personaje. Ya lo vi. Ustedes saben quién es el personaje. Yo no. Te voy a hacer preguntas. ¿Sale? Sal. Primera pregunta. ¿Tenemos idea de dónde está escondido tu personaje? No. Ok. Entonces, bailo soya. Déjame, déjame eliminar a lo soya. Bailo soya. Y, bueno, ¿cuál otro? Ah, y César Duarte también, porque no tenemos idea de dónde está César Duarte. Vai, César Duarte. Siguiente. ¿Tu personaje es un jugador que tiene a su estado de la patada? No. Ah, bueno. Pues entonces, vai Cuauhtémoc Blanco, que se tiene de la patada. ¿Tu personaje mocha manos? No. No mocha manos. Entonces, vai el bronco. ¿Dónde está el bronco? ¿Tu personaje no sabe el tamaño de chamba que tiene y dice que llegó a prender al cargo? No. ¿Te acuerdas de esa frase famosa? No. No es Videgaray, entonces. Déjame, porque tampoco... Manerita. ¿Tu personaje tiene dominio de ciencia, paciencia, prudencia, verbal, contingencia, presencia o ausencia según conveniencia? No. ¿No es Javidú? Espérame, déjame, guardo Javidú. También voy a meter a Fox, porque Fox tampoco entra en este cuadro. ¿Tu personaje le hace homenajes religiosos, o más bien, ¿le hacen homenajes religiosos en Bellas Artes? No. Ah, entonces vai a Arón, a Sol, vai. ¿Dónde está? ¿Tu personaje ya sabe que no aplauden? No. Por si acaso. Una vez le gusta, por si acaso. ¿Tu personaje es vegana? Sí. ¿Tu personaje dice que la marihuana es como el clítoris y escaló la pirámide de Cuicuilco en 55 segundos, en plena contingencia de verdad? Casi César Rodríguez, el personaje del mes de Pisa y Corre. Sí, miren si es. ¡Bravo! ¡Latine! Marielena Morena, de Pisa y Corre. Gracias, Marielena. Gracias. Más noticias a las 2 de la tarde en Imagen Noticias, por lo pronto los dejo en Sal en Sol. Y mis compañeritos de Pajaritos en el Alambre, buenos días. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.